Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Como voy comienzo la temporada A ver que tal le voy al paso Un saludo 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 Oh, God, oh. Esa sirve de Martín te lo voy a comprar a Fabriani Vamos chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como comienza el Barça, a ver que te duele, esta es muy buena forma de sociedad, ya veremos Bueno, aquí tienes una cantidad de gente ahí delante de ti ahora, para que esto juegue Mira esto, Neymar, Lewandowski, Messi, Lebruny, Guillaume, Kanté, Alba, Derrick, Bandic, Ekimi, Opla, Periquide Madre de Dios, si lo tengo aquí es el... Mira que pasa esta Fíjate aquí que no puedo por ti ni una postalita Vamos ahorita anda con... con batería animal Ay chicos Vamos allá Oh Oh Vamos chicos Oh Chiste verlo Eso es Vamos 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 Oh Dios Oh Oh Ahí está Oh 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 Amortillo, dale caro. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ah! No, no, no... ¡Qué rico! ¡Nunos, no, no, no! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Ay, alay! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Otra vez tapando! Carlos Fernández Aritz el Ustundo Paciente trato del balón ¡Ay, Oblak! ¡Vamos! ¡Ojo, que este tiene potencial! ¡No se pase para ahí! ¿Por qué están cerrados, chicos? ¡Mirro! ¡Siga, siga! Dice el árbitro Está bien, con el librito en la mano Después de una buena serie de toques, pierde la pelota ¡Leo Messi! ¡El esférico de Mbappé! ¡El balón que va el segundo palo! ¡Ay, ay! ¡Kevin de Bruyne! ¡El turno de Canté de llevarla! ¡Quita la pelota y se queda en Diagorella! ¡Era ahí en la recuperación! ¡Ajraf! ¡Acá está Leo Messi! ¡Ay, sí, qué hiciste Messi! ¡Esa puercada, chico! ¡Esa puercada, chico! ¡Ajraf! ¡Ajraf! ¡Karló Fernández! ¡Tiene suficiente espacio para continuar! ¡Parecía un ataque claro! ¡Se ha escapado! ¡El tiempo agregado por el central! ¡Un minuto más! vamos o sea ahí está ahí está con me tienen cerrado La fuerza pudo más que la técnica, parece que lo sabe también, y ya hemos visto que no colasen. Ya Messi tiene una amarilla. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, pero... Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. A ver, también es a Isaac. Y ahí está. Se viene la segunda parte. Un doble cambio. A descansar a la banda. Con el 30, de Lyft. Y la otra vez está en el 3-2. ¿Dónde va papá? ¿Dónde va? ¡Au! 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 ¡Vamos, coño! ¡Hatrix! ¡Aquí más tranquilo! ¡Pragunta bonita! ¡Habaz apurado con él! ¡Ay! ¡Ahí está! El otro parco, la pata Vamos, vamos a la Vamos a la Vamos a la Aquí vas a pintar Oh, córner que juega en corto Prima a pegarle el arco Bien, bloqueado eso Ronald Araujo Frenkie de Jong con el balón Absurda pérdida de pelota Ya pronto se viene la liga con un apasionante encuentro En el que el Fútbol Club Barcelona Se enfrentará a domicilio al Athletic Club de Bilbao La verdad que nos sentimos muy contentos De poder compartir con ustedes Esto que promete mucho fútbol y goles David Silva Oiga, oiga, oiga Vas a vivir Un penalti No A ver, a ver, a ver Vamos, coño Nos sorprendió, eh Pensábamos que siga para el otro lado Eso es Ahí es Se termina el peligro con esto Justo les ha quedado la pelota Muy bueno el centro atrás Y puede llegar el descuento Oh, no No Es el gol Es el gol El descuento Podrán remontar Se va, se va Ahora que bien llegó En conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Que si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil El técnico quiere curarse En salud Va a salir del campo El jugador amonestado 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol David Silva Ver ahí para meterse en el trayecto Que decirte Abusador ¡Oh! ¡Un bombazo! ¡Vuelve la tranquilidad! ¿De dónde diablo salió Mbappé? ¡Ni lo vi! ¡Porque el pase mira ni para él! ¿Eh? ¡Cuidado! 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 Te meto el otro ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Este es un arriesgado Tiene un coraje Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Ahí está bien sacada la tarjeta ¡El guardameta que abaraza el balón! ¡Y el árbitro que dice que se ha terminado el partido! ¡Triunfo del Barça! ¡Bueno señores! ¡Bueno! Sufrido para ahorita ¡No! ¡Vamos la parte! ¡Vamos la Pascada! ¡Vamos la Pascada! ¡Vamos la Pascada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Jordi Alba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Qu Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga el interior nada que hacer y es que seguimos con el partido 1 a 0 Raúl García toca y toca por los costados quieren buscar un espacio y termina perdiendo la bocha una verdadera pena buen traslado de pilota buen pase otro más me parece un efecto bueno fue un contraataque para ver una y otra vez lo que mejor le convenía es y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red partido sentenciado ahora cuando empiece con el Madrid pueden así también el árbitro deja correr bien la jugada y fue la 4 un Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera No se complicó para nada el portero en el córner Mejor Rapón Al Lopeo lo hubiera hecho No, no, no No, no, no Claro que sí, son tan importantes como el goleador Cuidado que pueden terminar en gol No la pasa, no la pasa Llega el gol para meterse de nuevo en el juego Y la verdad es que acá vemos repetidos Mandando que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos Pero hay que darle tiempo que así es bien, ¿no? El partido por ahora, 2 a 1 Qué buena acción Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue y no para Raúl García Otra vez respondiendo Black Yo no sé qué más tienen que hacer Y si, el equipo está cerca del gol Y si se aguantaba con el toque a... Vamos, ay, mi madre Ahí va Bessi ¡Buff! Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Y ahora el córner corto que busca compañero ¡Uf! Y en qué momento este arquero último Se ve en el tiro de esquina al área La pelota que tuvo miedo, que no ve los puños del arquero Y ahí está, se ve en otro córner El córner lo juega en el corto ¡Preciso el balón atrás! ¡Vamos! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡No sé si es casualidad o qué! ¡Pero es un goloso espectacular! ¡Madre! ¡Fíjate en la repetición Fernando! ¡Cómo levanta la cabeza! ¡Y ya da el pase! ¡Como comenzando la definición de la jugada! ¡A esta distancia! ¡No! 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 ¡Ahí está! Llegamos al final de la primera part Fue una formidable primera parte, ventaja para el Barcelona, se viene la segunda parte. Era una jugada que prometía, pero lo han cortado bien. Lo pasó allí. La primera actividad. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Vamos, Alan. Vamos, Alan. Vamos, Alan. Vamos, Alan. Mírase loco que paró. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Pum! Una puntilla. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Y señores, le pegó. La verdad que fue muy fuerte. A media distancia. Cuatro a uno con el marcador. , en esa medida parte, en ese marcador, usando morir hombres su pase. Tranquilito. Vamos, a ver. Vamos a ver si no fuera-qu glass. Hay falta un plan original. În parte. Este án buen, acá, no el no se adelanta a tomar decisiones. Vamos, vamos, ahoratier. Ah, pero Haaland, oh, 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 oh Se ha quedado sin el balón en el cuadro culé Haaland La transferencia está confirmadísima Yo creo que en estos momentos están todos contentos Principalmente el jugador La cifra es a exagerar Pero no importa, creo que lo vale No va a bajar, no va a bajar ¡No! ¡Oh! Queda tiempo a ver si con esto logra el resultado Todos los jugadores pueden ver A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Ese es Leo Messi Messi mete la pelota Jugada desperdiciada rechaza la pelota Darío García Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerá un encuentro Donde la Athletic Club de Bilbao se enfrentará fuera de casa al Real Club Celta de Vigo Sí, esperamos que sea un lindo partido Para que los comentarios sean buenos No No Los alquipos Sí, oye El Barcelona Escuchen bien, eh El amarísimo Aguado muy poquito con la pelota en los pies Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen Y esto Vaya que la han aprovechado Cuanta imaginación en ese pase No sé ¿Qué es eso que pengen? ¡Oh, chicos! Ustedes me han adelantado Vamos a ver De nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado Siete goles ya van a parar en algún momento Cinco a dos la pizarra Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Esa pelota buena Este era buena, podrían haber creado una gran ocasión Pero terminan levantando la bandera Bueno, van a cambio sin combo el técnico Dos de un solo se vienen Ahí está Messi Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido Iker Munein Ahí se prepara el contraataque Hay opciones A ver si decide mandarla al área Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Ahí está bien sacada la tarjeta Aperas un minuto de tiempo añadido Cuidado que pueden terminar en gol Ter Stegen termina el partido Y son tres puntos En un partido Eso solamente se vio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estoy entrando con el animal. Gracias. También se fue. ¿Qué tal con el gestapo? ¿Qué tal? 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 Leónel Andrés Messi Messi ha regalado la pelota increíble Apenas 1-0 el partido Nos vamos al descanso Fue una formidable primera parte Ventaja para el Barcelona Se viene la segunda parte ¡Oh! No puede ser que sea clase de jugador Y es que la respuesta es que no quiere que el rival nos mire partido Por eso se creía que la fase sin esto Hay tablas en el marcador, uno para cada uno No, este muchacho ni de mozo lo contrataría Nemanja Maksimovic Enes Unal Vosotros el cinturis bueno Otra vez respondiendo Black Todo el mundo tenía esta transferencia en su boca Palabras más, palabras menos El hecho está consumado El fichaje está hecho Bueno Uno dice si La próxima es la última O esta es la última O otra Pero hay que ver como Como está él Yo le he deseado lo mejor Es un jugador con experiencia Pero Y le pega como un tubo Gran tapado del arquero ¿Ha visto eso Fernando? Y en qué momento Este arquero es un monstruo Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Tiro de esquina al centro del área De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve Ay mi madre Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando su equipo Es importantísimo Se viene el bomboso Ha tapado muy bien esa pelota Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir El córner lo juegan en corto Lo peor a Eymann Con lo que cuesta tenerla la pierden Atentos que hay chances de contraataque Y es por si la liga se una nuevamente para ofrecerles a todos ustedes un fascinante encuentro En el que el FC Barcelona se enfrentará en campo contrario al Sevilla Si es un gran partido Y ojalá pueda agilitar muchos goles Esa no fue buena de Papi Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Estuani Y ahí la tiene Estuani Sin problema Sin problema Parageno Black Frenkie de Jong con el balón Y la pelota no tiene dueño ¡Vamos chicos! Y ahí están moviendo la pelota, tocando para jugar ¡Grompo si puede ser! ¡Pause profundo! Una jugada de ataque interrumpida A continuación va a jugar al Getafe, Mario, ¿qué nos puedes decir de este partido? ¿Te parece? Se medirá al Elche en el siguiente encuentro de Gabriel Santander La verdad, va a ser un partido muy luchado y el resultado incierto Cinco minutitos más y llegamos a los 90, esto sigue empatado Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar ¡No chicos! Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos Se queda con las pelotas rival ¡Vamos! ¡Vamos coño! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ir a Manchester ya está caro papa no se me alcanza la plata no se me alcanza la plata en el video en el video y la porta también me lo van tau 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 aaa yo sabia aaa la muera de siempre aaa y e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Voy a, voy a, voy a, voy a Se viene un duelo de proporciones épicas entre estos dos equipos que han venido mostrando un muy buen fútbol impresionante lo que está viviendo el Sánchez Pizjuán Llegamos ya con la tarea hecha preparados para llevarles a todos ustedes la acción de este Ramón Sánchez Pizjuán que ha decidido también recibirnos con un clima maravilloso con Mario Alberto Quimpez que estamos ya todos listos con los papeles en orden y preparados se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente la Liga Santander vamos a quien eligen Sevilla que se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo es una linda pregunta para contestar porque realmente ¿qué pasó? ¿qué pasó? acá abajo la Liga Santander la han convertido allá es el primero para el Alavés abrimos el marcador con este 1-0 apenas se jugaron cinco minutos de fútbol y como siempre te lo digo mal soy espacial ¿qué hiciste Neymar? la gran primicia es que hoy el debut será para Marquinhos la verdad que este equipo ha encontrado al fin un defensa central que dé tranquilidad y que aporte mucho en la zona ¡uh, papá! ¡uy, qué mal pase, Dios! Marquinhos se baila puede tener ¡oh! ¡bruno, bruno! la verdad que cuesta a creer es que vive en posición fuera de juego Marate mirá dónde están parados los contrarios ¡uh! ¡oh! Frenkie de Jong el jugador que ha perdido la penulta pero ahora no hay dueño ¡oh! 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 fácil pegarle lo que le pegó ¿eh? ¡oh! ¿le inició bien? ¡sí! ¡sorpecú la tiro! ¡también! ¡ah! ¡oh! ¡hí te fue tu respaldo ¿eh? ¡qué golazo! ¡sí! ¡oh! 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 espado ahí los hinches no lo pueden creer se le ha ido da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo el gol es gol y ya está no sé por qué hizo eso y si nos fijamos en los números Fernando es lo que estábamos pensando ¿eh? han atacado de mil maneras pero siguen perdiendo Marquinhos con ellos de Bruyne a Neymar le ha llegado la pelota ¡vamos coño! bolito lo dejamos y si señores si tenemos que hablar del gol la verdad que fue muy lindo el centro como termina la jugada espectacular pero que estaba haciendo la defensa estaban mirando los pajaritos es increíble que no ha hecho nada y la pizarra por ahora 1 a 1 ¡qué es muy bien! el papu avanza cuña Suso Tomás de Leidy se hace de la pelota Tom de Leidy ha entrado con fuerza envía la pelota lateral habrá un minuto de tiempo agregado ¡oh! ¡ah! 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 bueno muchachos no ¡ah! 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 a los arqueros es una realidad y terminaron las negociaciones por coque que ha sido traspasado al libro no quiero dar falsas esperanzas según la falla 33 ha fallado ahí se buscan los dos en corto desde córner llegan novedades desde el estadio de la cerámica en vida real han convertido allá se trata del segundo para el villarreal el autor fue gerard error defensivo que facilita la conversión 2 a 1 acusa el marcador 54 minutos de partido y como siempre te lo digo al sol es pasiva será que se viene el gol ahora va moviendo la pelota esperando el espacio que es que no 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 ahí está bien sacada la tarjeta ojalá sea el último tiro libre que patea si se tenía confianza porque no le iba a pegar y salió mal ahora una próxima ojalá canté frustrando el rival messi haciendo las cosas de messi espectacular vamos vamos ah mira como regala la pelota chico y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave le quedan 20 minutos al partido con ella de bruyne de bruyne de un hombre no pente una chico qué momento este arquero es un monstruo córter es corto señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla mucha hay saque de banda perversa bueno pues con la mano están regalando el balón bueno eso que dice ambiciosa entre líneas se arrepintió el árbitro que parecía que había dado el cacier y después de todo el juego ahora lo que se viene es cambio por parte del sevilla marito qué novedades sobre el siguiente partido del barça tomate tu tiempo que tengo café van a tener que enfrentarse al bayern de munich en el siguiente partido de la uefa champions viendo el juego y las circunstancias de ambos equipos la verdad que es un encuentro que puede ir para un lado o para el otro y es que pase se va terminando la historia y atentos que en este ataque lo quieren definir y se puede ser y no pasa nada pues con esto se está poniendo delante del marcador la pizarra de favorece no fue no tengo la verdad que nadie se lo puede creer La defensa no va a probar conmigo. Ya no queda tiempo para dar la bola. El equipo Gureke va a realizar tres modificaciones de su equipo. El partido por ahora 2 a 1. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Fernando. Ponte los cuatro. Adelantado, adelantado, adelantado. Ponte los cuatro. El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más. Se puede estar construyendo la jugada con que empate en el partido. Atentos. Oh. La defensa logrando recuperar. Contra. Contra. Atentos que después de tanto toque. Para el pato. Gracias.